...en el medio cuando uno ha dejado una semilla y por supuesto las puertas siempre están abiertas para cuando un jugador tan importante en la historia de la Unión, un técnico también, porque ya tuvo su paso como entrenador, vuelve, en este caso para iniciar un nuevo ciclo. Estamos hablando de Omar Enrique López Abaca, que llega nuevamente al 12 de octubre para, bueno, hacerse cargo en esta temporada 2023 del Plantel Azul. Había comenzado el año 2023, esta temporada, dirigiendo el Marquesado. Bueno, finalizó el ciclo y desde allí, Chopa, estabas sin dirigir. ¿Cómo te va? Acá la mesa completa, línea 4, con Cristina Rojas, Enric Carlos Aguilera, Jesús Conti, Dante Luna. Te saludamos. Omar. Bueno, buenas tardes para todos los de la mesa y para todos los oyentes. Bueno, el gusto de volver a saludarte, Chopa, por supuesto, y volviendo a Unión. Sí, sí, tuve una llamada muy rápida para tratar de decidir y bueno, y lo importante es que uno, a la mayoría de la gente de Unión, la gente grande, la gente del medio, digamos, de edad, no a lo mejor tanto a los más jóvenes, que a lo mejor no conocen lo que uno puede haber logrado o haber hecho en la institución. Pero bueno, me llevó a decirles que sí, la situación que está el club y los muchachos que están poniendo ahí todo lo que más que pueden para que esto se mejore. Es importante lo que estás marcando, porque conoces perfectamente la situación, porque te informás. Y bueno, dentro, seguramente, para que ese sí se haya dado, ha tenido que ver, seguramente, algún grado de confianza con la gente que te llamó y que por lo menos se avizora dentro de lo que jurídicamente se viene días más adelante, imaginando un ordenamiento en el club que siempre, claro, que siempre tiene que ser protagonista en nuestra competencia, ¿no? Sí, sí, uno que más o menos sigue esto sabe la situación que están los clubes, entonces, y más en este momento lo que está pasando en Unión. El año pasado hizo buena campaña, tenía muchos jugadores, tenía entre sí una comisión medianamente que podía poder tener la clase de jugadores que tuvieron, por eso lograron lo que se logró. Y bueno, también es muy difícil hacer un cambio total de jugadores de experiencia a los chicos del club. Y más si le pasa lo que le ha pasado a Unión, que en el primer campeonato no tuvo resultados con los muchachos jóvenes, entonces ahí se complica más. Omar, de la mitad de la cancha hacia atrás el equipo está más o menos, al menos lo que uno ha visto, por ahí las complicaciones, es la poca experiencia a la hora de definición, más allá de que hay algún jugador que otro con experiencia, ¿cómo lo has visto el equipo vos fuera, por supuesto, de ahora de que te vas a hacer cargo? Y mira, sinceramente no he ido a verlo, más de cuando estuve en Marquesao, que enfrenté a ellos, que eran la mayoría de chicos jóvenes, entonces no puedo opinar hasta que no llegue lo bueno para mí, que este fin de semana no se juegue, entonces vamos a tratar de ver bien las cosas que han venido haciendo, porque me imagino que también han hecho muchísimas cosas, Matías, con el flaco Reynoso, tienen que haber hecho muchas cosas, haber puesto el hombro también, porque yo creo que esto, siempre todos tienen que tener conciencia de que uno en estos momentos le pone el hombro, ¿por qué? Porque ha vivido muchas cosas lindas en el club, porque es un club que uno llega y a los pocos años ya lo ama, como se dice, por la hinchada y por todo eso, y bueno, nosotros también vamos a ir a tratar con el Guti Castro, a tratar que también hemos vivido muchos años de alegría en este club, a tratar de ver si podemos hacer que esto cambie. Hablabas, recién mencionaste de los jóvenes, y hoy nuestro fútbol, obviamente es el paso del tiempo, las generaciones, hoy lo hemos transmitido acá, algún tipo de situaciones particulares, que además de lo que es el trabajo en la parte técnica, de formación, de las condiciones, capacidades de los jugadores, hay que en cierta medida también tener un tacto y un pulso especial para manejar los grupos dentro del fútbol de hoy, con todo lo que se ve, con todo lo que se transmite, con todo lo que los jóvenes, en este caso, absorben, de lo que el medio del fútbol se refiere. Es una tarea también importante, es a que a ustedes también les sirve para ir aprendiendo y adaptándose. Sí, yo creo que esto es totalmente diferente a lo que uno ha vivido antes, porque son, como decimos, generaciones nuevas, con otros pensamientos, otra manera de actuar, entonces no podemos comparar nosotros, los que hemos jugado hace 30, 40 años, a lo que se vive ahora. Hay que trabajarlo a veces con pinzas, porque llegas al club y los clubes están muy dañados, los chicos, a lo mejor a veces hay chicos que no jugaron en primera y ya quieren cobrar, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, hay que llegar al club, ver, interiorizarse bien de las cosas, qué es lo que está pasando, qué es lo que vienen haciendo bien y qué vienen haciendo mal, y tratar de no cometer más errores. De tu último paso, el tiempo que, por supuesto, has estado sin dirigir, te lo preguntaba recién Jesús, dentro de la experiencia anterior, algo, por lo menos en la información, estabas yendo a la cancha, estás siguiendo el campeonato. Mira, sinceramente te digo, Dante, que no seguí los partidos, pero soy una persona de esas que tuve ganas de ir a ver el partido de Villa Obrera de Unión y si iba a pensar cualquier cosa, y mirá si se hubiese dado hoy día, ¿me entendés? Y en realidad, hago el deporte. No hay que cambiar esa idea, Chofa. Sí, sí, pero en realidad el deporte lo hago yo, trato de desenchufarme y ir a jugar el fin de semana yo, ¿viste? Tengo la escuelita, en la tarde voy a jugar, he estado dirigiendo en la liga profesional ahí también, con una categoría de veterano, entonces, pero al fútbol no, porque no me da el tiempo de ir a verlo, ¿me entendés? Sí, pero primero tenía, siempre he tenido esa de que si vas a una cancha que está, ¿viste? Empiezan los rumores, entonces, pero bueno, una idea, digamos, absurda o tonta que la puedo haber pensado yo en su momento. Sí, claro, digo yo, no te estoy tratando de esto. No, pero iba por ahí lo que yo también te quería plantear, en relación a este momento tan particular también de nuestro fútbol, ¿no? Con todo lo que se está viendo y viviendo cada fin de semana, pero está bueno, está bueno porque es como que te volvés a insertar, y en Unión, tu último paso fue también algo parecido, con una campaña, recuerdo que fue muy buena, con una racha que mantuviste invicto, es decir, tenés cosas dentro de tu currículum que hablan de que, bueno, hay que tener confianza con esta nueva llegada tuya al club, ¿no? Sí, yo creo que el paso que tuve yo, he tenido dos pasos en Unión, el primero que estaba Víctor Hugo en el Federal y me dejó a mí, yo era el ayudante de campo, me dejó en el local y estaban en una situación del descenso como en este momento, y gracias a Dios lo sacamos a flote, después como el que decís vos, cuando descendieron del Federal A, pudimos hacer un montón de cosas lindas, a pesar de que los jugadores que estaban le pusieron el hombro porque no cobraban, hacían varios meses que no cobraban, y lo importante para mí fue la experiencia de estar con esos jugadores que tenían una experiencia de Federal también, que te das cuenta a veces ahí que a veces te lo hacen más fácil, ¿entendés? Como te digo, teníamos todos los jugadores que venían bajando, y mirá cómo se nota en la semifinal que jugamos en el Bicentenario con Esportivo, que por problemas, digamos, económicos, dejaron cuatro o cinco jugadores y no teníamos de ahí para abajo con quién contar. Entonces fue muy duro eso porque me hubiese encantado haber logrado como jugador también, como técnico, pero bueno, nos vamos a tratar de dejar todo lo que uno, la experiencia que puede tener uno, y apoyarlo y ayudarlo, porque esto es así. ¿Llega solo? Con el Guti Castro. Con el Guti Castro. No, digo, ¿completo o vas a absorber a alguno de los muchachos? ¿Preparador físico? Sí, están todos, el preparador físico se queda, Camenforte, el entrenador de arquero, así que Verón, que está en la cuarta, lo vamos a integrar. No, no, mírame, nosotros llegamos para colaborar y dar una mano, porque en realidad es eso, tratar de que Unión vuelva a los lugares que siempre ha estado. Entonces es la idea de que el que se pueda sumar, se sume, y de pedirle a la gente que tenga tranquilidad, que nosotros venimos a dar una mano, porque queremos, así como ellos son hinchas, nosotros hemos pasado tantos años, que también lo queremos, lo llevamos adentro y vamos a venir a dejarlo mejor. Como nos puede ir las cosas bien, como nos puede ir mal, esto es así. Y lo tenemos claro. Así que, bueno, pedirle paciencia a la gente, que vamos a dejar todo, vamos a trabajar para que esto se dé vuelta. ¿Se puede abstraer, Chopa, lo deportivo de lo dirigencial? Sí, mirá, es muy difícil. Es muy difícil, sinceramente es difícil. Es difícil porque vos llegás al club y ves la situación que está el club. Sí. O sea, cuando está mal la dirigencia o no hay dirigente, no sabe a quién pedirle algo o no hay nada, entonces sí, el jugador siente. El jugador, mientras esté bien, te va a sentir. Esto es así. Pero bueno, vamos a tratar de, como te digo, tratar de charlar bien con las personas que están en este momento, que me han hablado a mí, y ver si de a poco volvemos a traer personas importantes que han sido del club. Y bueno, que traten de dejar esas asperezas, como se dicen, de un lado, y tiremos todo para el mismo lado, que queremos que Unión esté donde tiene que estar. Bueno, ahí tenés un goleador vos. Tengo entendido que lo de Reynoso, lo de Guerra, no sé cómo está Matías en estos momentos, pero lo de Reynoso está vigente, Manuel. Sí, 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 por eso te digo. Como para volver a ponerse los cortos. Exacto, yo tengo que llegar ahora al club y tratar de ver esa situación, cómo está Emanuel, o sea, sinceramente no sé. Tengo que ver por cuáles son los motivos, si me dicen que no, cuáles son los motivos, y bueno, tratar de que esté, porque es importante. Es una persona con experiencia y nos va a ayudar, y los conoce a todos los muchachos más jóvenes que están ahí. Lleva años, y todas esas camadas nuevas que están, él es un referente para ellos. Está bueno. Chopas, bueno, no te queremos quitar tiempo, sabemos que tenés que llegar allí al club para la presentación. Te agradezco que hayas hablado con nosotros antes, porque está este formalismo, este show de algunos, que primero tengo que ir, tengo que presentar, tengo que hacer la recorrida. Algunos que en algún momento quieren que les hagan una presentación con público. Pero viste lo que son las generaciones nuevas, ¿qué estamos hablando? Sí, con humo, con humo, hay como que llegan, que después se encargan ellos también de tirar. Te tenés que adaptar a todo, esto es así, bueno, pero es como te digo, es unión, por eso dije que sí, que la gente lo sepa. Yo salí de Marquesado y dije, no, no, no dirijo más, me quedo en mi casa, tranquilo, porque por ahí voy a llegar a un club y terminás siendo dirigente, psicólogo, qué sé yo, tesorero, remisero, sos de todo. Te prestás para todo y después cuando te tenés que ir, dijiste, decí vos, va, me voy o me cocen y todo lo peor lo pasé yo. Por eso en mi casa me dicen, siempre vas a ir a un lugar que está mal, nunca vas a ir a un lugar que armé un buen equipo para que estés más tranquilo. Bueno, sabés cómo me han puesto el caruso, me dicen, yo como el caruso de los marques, me dicen, ala, agarrá las brasas, bueno, lo que pasa es que he sido bombero. Debe ser por eso. Bueno, Mar, te mandamos un abrazo suerte en la nueva patriada. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos ahí en la mesa y muchos éxitos. Igualmente para vos, que ende todo bien. Vele, hasta luego. Bueno, buen gesto de Mar. No, es verdad, todavía tengo el fantasma que vino una vez a casa de Juan y que no.